Vamos ahora con esta detención de un grupo de violentos asaltantes que operaban en la comuna de Ñuñoa y cuyas principales víctimas eran simples transeúntes. Max Frick nos cuenta más. Hola Max. Hola Patio, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un delito que se ha vuelto muy común en los últimos días en la capital, este denominado bordazo en donde delincuentes armados, ya sea caminando, en vehículo, incluso en motocicleta, asaltan a transeúntes que van caminando. ¿Cómo era la modalidad de estos sujetos? Bueno, ellos en las inmediaciones de Callira Raza, Balcona Avenida Italia, comuna de Ñuñoa, procedían a seleccionar víctimas principalmente que vieran o que vinieran viendo sus teléfonos celulares. Una vez que captaban a esta víctima de imprevisto, cruzaban la calle, lo asaltaban de manera bastante violenta con un arma que simulaba ser un modelo Glock. Finalmente terminó siendo una pistola balírez. Bueno, a raíz de varias denuncias en el sector personal de la PDI, comenzó a hacer patrullajes en esta zona y el día de ayer se logró detectar a estos dos delincuentes que estaban realizando precisamente uno de estos abordazos. Los oficiales de la PDI se bajan, se identifican como oficiales policiales, y es en ese contexto que uno de los sujetos huye del lugar y otro es detenido en esa misma esquina de Avenida Italia con ir a raza. La policía de investigaciones inicia una persecución de este segundo delincuente. Finalmente también siendo detenido, se recupera esta arma con la cual intimidaban a sus víctimas y también un teléfono celular del cual esta pareja no pudo acreditar su procedencia, ratificándose finalmente tras un reconocimiento de una de las víctimas que había sido asaltado por estos sujetos, que se trataba de su teléfono celular. Es así como se saca una banda tremendamente peligrosa. Hay que recordar que hace prácticamente dos semanas ya se había detenido también por parte de la policía dos extranjeros que asaltaban a personas en el eje de Alameda, a las cuales incluso les causaban graves lesiones, investigándose también incluso la muerte de un conductor en un vehículo. Vamos a escuchar declaraciones de la policía de investigaciones, que está tratando de realizar estos controles preventivos, focalizándose en algunos puntos rojos, como se les denomina, en donde se concentran gran cantidad de delitos, a veces incluso se abren focos investigativos con respecto a esto para poder sacar a peligrosos delincuentes que generan este tipo de delitos, que son muy habituales y que a veces incluso las víctimas tampoco denuncian. Siempre es muy importante denunciar cualquier tipo de delito que se cometa porque esto permite sectorizar los lugares donde se están cometiendo más robos. Escuchemos lo que dijo la policía de investigaciones luego de la detención de estos dos peligrosos delincuentes que se dedicaban a este robo a transeúntes. Detectives que se desplazaban por Avenida Rarrazoval, en la comuna de Ñuñoa, al llegar a Avenida Italia, se percatan que dos sujetos están intimidando con un arma de fuego a un transeúnte, intentando sustraer sus pertenencias. Por consiguiente, los funcionarios se descienden del vehículo policial, se identifican como funcionarios de la PDI y proceden a la detención de estos sujetos. Dos personas mayores de edad, una de ellas con amplio prontorio policial, por el delito de robo con intimidación en flagrancia. Al revisar sus vestimentas, se encontró un teléfono celular, el cual no pudieron determinar su procedencia, estableciendo posteriormente que éste pertenecía a una persona, la cual había sido víctima anteriormente, producto de esta misma modalidad, por estos mismos sujetos, minutos antes de sus detenciones. Con estos antecedentes, se dio cuenta la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso que ambos detenidos pasaran a control de detención. Bueno, durante esta jornada se espera que estos dos delincuentes sean formalizados por estos delitos. Ya uno de receptación acreditado por estar en poder de este teléfono celular que había sido sustraído de una de las víctimas, que de reconocer a uno de los sujetos, también se le podría imputar el delito directo de robo con intimidación, que es un delito que tiene una pena más alta y que podría significar para el Ministerio Público, a la hora de solicitar medidas cautelares, despedir una de alta intensidad, como puede ser ya sea un arresto domiciliario o una prisión preventiva, para evitar que estos sujetos vuelvan a este mismo sector a atacarse. Se sabe que cuando hay medidas cautelares de baja intensidad, generalmente estos sujetos vuelven a reincidir en los mismos lugares. No hay que esperar que ocurra una tragedia para esto. Así que es de esperar que durante la audiencia, la Fiscalía Oriente en este caso va a solicitar esas medidas cautelares, es de esperar que el tribunal, teniendo en cuenta los antecedentes, la pueda acoger. Esta banda, al parecer, también se movía por todo el sector oriente, también comuna de Providencia. De hecho, fueron funcionarios de la Bicrim de Providencia los que lo detuvieron. Por eso también la alcaldesa Evelyn Matei salió al paso de esta buena noticia, en la cual ellos también tienen parte que decir, porque muchas veces cooperan con las cámaras de seguridad y con elementos tecnológicos para poder identificar a estas bandas. Escuchemos lo que dijo. Pero lo seguimos viendo en las calles. Los cautelares no se cumplen y nadie se preocupa de que se cumplan. Se me fue el retorno. Vamos a tomar el contacto más adelante con Max Frick, pero bueno, él nos contaba ahí sobre esta situación puntual, sobre estos asaltos a transeúntes en la comuna de Niñoa, pero que también hemos visto, se repiten en otros puntos de la capital. Max Frick, te escuchamos. Sí, efectivamente, son bandas muy peligrosas que, ya lo decíamos anteriormente, incluso algunas de ellas son tan violentas que para asaltar a sus víctimas le provocan lesiones. Así que es muy importante la fiscalización en las calles, la prevención para evitar que estas bandas sigan operando. Muchas veces las víctimas también por cuidar sus pertenencias oponen resistencia a estos asaltos y es ahí cuando se dan situaciones lamentables. Bueno, ya una pareja menos de asaltantes que realizan estos robos a transeúntes menos. Probablemente, si hay una buena audiencia y una buena presentación de la evidencia, en este caso las cámaras de seguridad, el teléfono celular que se encontró, la declaración de testigos, se pueda solicitar una medida cautelar que sea privativa de libertad y así dejar a esta pareja de delincuentes un largo tiempo fuera de las calles. Así es. Seguiremos pendientes de este tema. Muchas gracias, Max. Muy buenas tardes. Gracias, Max.